Antes de comenzar, quiero darte la bienvenida a esta increíble comunidad de apasionados por los perfumes. Aquí, nos une el amor por las fragancias y el deseo de explorar juntos el fascinante mundo de los aromas. Si te encanta descubrir nuevas joyas olfativas, aprender sobre notas, ingredientes y usos, este canal es para ti. No olvides apoyar este contenido dándole like, dejando un comentario con tu opinión o compartiendo cuál es tu perfume favorito. Además, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí encontrarás reseñas, comparativas, recomendaciones y mucho más. Hagamos crecer juntos este espacio dedicado a los perfumes. Hoy hablamos de Ansem Silver, una fragancia única de la línea Latafa Pride. Lanzada en 2022, esta joya pertenece a la familia olfativa oriental especiada, un perfil que combina lo mejor de las notas cálidas, dulces y exóticas. Y lo mejor es que está diseñada para hombres y mujeres, un verdadero perfume unisex que sabe adaptarse a distintas pieles y estilos. Notas olfativas de Ansem Silver. Notas de salida, cardamomo y bergamota. El cardamomo, con su perfil especiado, dulce y ligeramente amaderado, aporta una apertura vibrante y sofisticada. La bergamota, fresca y cítrica, equilibra la intensidad inicial con un toque chispeante. Notas de corazón, lavanda y davana. La lavanda, conocida por su carácter limpio y herbal, añade un aire clásico y reconfortante. La davana, con su aroma verde y ligeramente afrutado, da un giro exótico y aromático al corazón de la fragancia. Notas de fondo, vainilla, ámbar y patchouli. La vainilla, dulce y envolvente, se convierte en el alma seductora de esta fragancia. El ámbar añade calidez y profundidad, mientras que el patchouli aporta un toque oscuro y terroso que refuerza su carácter sofisticado. Reseña personal, una experiencia única. Debo confesar que adquirí este perfume completamente a ciegas, sin saber qué esperar. Pero desde el primer spray, Ansem Silver me cautivó. Es una fragancia que simplemente no puedes ignorar. Desde el primer instante se siente sexy, misteriosa y absolutamente magnética. Es de esas fragancias que te hacen volver por más, y créeme, cada vez que la llevo puesta, las personas a mi alrededor no dejan de preguntar qué perfume uso. Similitudes con otras fragancias. Si estás familiarizado con The Most Wanted de Azaro, seguidamente encontrarás un aire similar en Ansem Silver. Ambos comparten ese ADN dulce, especiado y seductor que también podemos encontrar en perfumes icónicos como Armani Code Profumo o Mont Blanc Legend Night. Sin embargo, Ansem Silver logra destacar por su equilibrio único entre lo dulce y lo especiado, ofreciendo una experiencia que se siente nueva pero con un toque familiar. Características y sensaciones. Esta fragancia destaca por su composición armoniosa y bien estructurada. El cardamomo aporta un toque especiado con matices dulces, muy seductor. La lavanda suma una dimensión aromática y ligeramente herbal que contrasta con la calidez del fondo. La vainilla se siente cremosa y envolvente, dándole un carácter dulce y resistible. El ámbar aporta profundidad, mientras que el pachulí añade sofisticación con su toque oscuro y terroso. La mezcla se siente como si flotara en un lago de vainilla con destellos especiados que capturan la atención desde el primer instante. ¿Cuándo y cómo usarla? Ansem Silver es perfecta para ocasiones especiales. Citas románticas, su carácter sexy y envolvente la hace ideal para momentos íntimos. Eventos nocturnos, dará un toque de elegancia en cenas, salidas a bares o noches de fiesta. Uso diario en climas frescos, es una fragancia versátil que también funciona en oficinas con aire acondicionado o en días fríos. Rendimiento y proyección. Duración, en piel, puede durar entre 7 y 8 horas, mientras que en ropa puede ser perceptible incluso después de varios días. Proyección, durante las primeras 2 a 3 horas, tiene una proyección notable, pero después se convierte en un aroma más íntimo. Mi opinión final. Ansem Silver es un perfume que ofrece un viaje olfativo exquisito. Desde su apertura hasta el secado, demuestra ser una fragancia elegante, dulce y con una personalidad cautivadora. Si te gustan las fragancias orientales especiadas con un toque moderno, esta es una opción que no debes dejar pasar. Descubre más en Totis 40 Perfumes. Si este perfume te ha llamado la atención, te invito a visitar nuestra tienda en línea Totis 40 Perfumes. Tenemos una selección de fragancias excepcionales, desde clásicos hasta opciones únicas como Ansem Silver. Además, ofrecemos ofertas exclusivas y envíos rápidos para que disfrutes de tu perfume favorito cuanto antes. Explora nuestra colección en Mirabia descargando la app. En la descripción de este vídeo encontrarás un enlace directo. Descubre el aroma perfecto para complementar tu estilo. Si te ha gustado esta reseña, dale like, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para no perderte nuestras próximas reseñas y recomendaciones. Gracias por formar parte de esta comunidad única de amantes de los perfumes. Nos vemos en el próximo vídeo.